Pasábamos al lado de los puestos cuando noté algo, algo extraño, algo maravilloso. Reservamos lluvia ayer inventado el cine. Me enamoré de su acto, quería formar parte de él. Era como una nueva clase de magia. Le pedí a los hermanos un día que me vendieran una cámara, pero se negaron. Estaban convencidos de que las películas eran solo una vida pasajera y no le veían futuro. O eso decir, al final construí mi propia cámara. Usando piezas sobrantes del automata, solo tenía que formar parte de esta nueva maravilla. Arriesgamos todo. Venimos al teatro y todo lo que teníamos para construir nuestro propio estudio de cine. Y así comenzó la gran aventura. Solo actúrese del set, por favor. Salgan del set. Perfecto, perfecto. Esto me encanta también. Es el libro. Es una pena. Se come la luz. Yo escribí, diseñé, dirigí y actué en cientos de películas. Estoy listo. ¿Estoy listo? Excelente. ¿Es tu gobierno? Es tu gobierno. Es por ella. Sí, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?